y trabajo en Fundación Semilla Durango. Mi mamá ya hace más de 20 años que inició este proyecto en el que hemos podido tocar la vida de niñas, niños y mujeres de la zona indígena del estado de Durango. Pueden contar con seguridad, pueden contar con alimento, con salud y sobre todo con educación, que es con lo que tratamos de sacarlos de su entorno más hostil. En cuenta propia he empezado un equipo con las niñas y niños de la fundación que corremos, pero sobre todo nos divertimos. Con el reto que va a cumplir Tania, me he motivado yo y esto ha hecho que les pase esta emoción de correr y de conocer lugares nuevos a los niños dentro de la fundación. Y a todos nos emociona dentro de la fundación el reto que Tania va a completar. Aparte de eso, haya decidido hacerlo con causa. Invito a que sigan a Tania en sus redes sociales para que puedan ver todo el progreso de su entrenamiento para completar este reto. Y que también nos sigan a nosotros en Fundación Semilla Durango, en nuestras redes sociales, para que vean todo lo que hacemos, toda nuestra labor y cómo tratamos todos los días de transformar la vida de niñas y niños indígenas. Por parte de Fundación Semilla, les agradecemos mucho a todos los que ya se unieron a la causa y los que les gustaría unirse y los que gusten donar. También muchísimas gracias a Tania, que pensó en nosotros y que se enamoró de este proyecto en el que tratamos de cambiar la vida. Gracias. Gracias. Gracias.